hoy te voy a enseñar cómo crear con una memoria de 16 gigas dos particiones de 8 gigas para dos instalaciones de windows diferentes en cada una de las particiones vamos para ello abrir el panel control yo lo tengo anclado aquí en mi escritorio pero vamos a ir a panel control vamos a ponerlo aquí te voy a enseñar cómo anclarlo también a tu escritorio una vez aquí le damos clic derecho nos dice anclar nuestra barra de tarea le damos aquí y nos lo va a poner aquí el programa vamos a abrir el panel control vamos a ir a administrar herramientas administrativas de windows una vez estando aquí le vamos a dar a administradores de equipo esperamos un momento esperamos un momento a que nos abra una ventana que tiene que abrirlo que es esta que viene aquí bien una vez abierta esta ventana podemos cerrar la otra y le damos a administradores de disco vamos a ponerlo en grande y en administradores de disco vamos a esperar aquí dice cargando la configuración de los discos vamos a esperar que se cargue nuestra configuración de nuestros discos en este caso la memoria de 16 gigas es un disco portátil de 16 gigas esperamos a que cargue la configuración de la información de la información de nuestros discos vamos a esperar vamos a esperar a que cargue voy a pausar a bueno ya aquí apareció aquí apareció nuestra configuración de disco aquí vemos nuestro digno nuestra memoria de disco que tiene 15.4 gigas 15.4 gigas este volumen lo vamos a eliminar eliminamos el volumen y le vamos a dar a crear nuevo volumen simple nuevo volumen siempre le damos a para adelante y vamos a poner aquí en vez de 15 le vamos a poner 7.8 mil 998 en el volumen f y le vamos a dar a formatear el volumen formato rápido y crear ya se está creando nuestro nuevo volumen vamos a esperar a que termine de crear nuestro nuevo volumen y ya está aquí creado nuestro nuevo volumen en el disco f de 7.71 gigabay aquí nos quedan 7.33 gigabay que no está asignado y lo vamos a asignar le damos aquí le damos a siguiente nos va a crear un volumen de 7500 le vamos a dar a que si en el volumen c la nos lo va a crear en la etiqueta y el volumen que es la etiqueta que tiene asignado le damos a siguiente le damos a siguiente le damos a finalizar una vez finalizado comienza a formatear y a crear la partición de 7,32 gigabay aquí nos dice que ya finalizó para comprobar esto vamos a ir acá vamos a ir acá y aquí tenemos 7,30 en el volumen e 7,69 gigabay en el volumen f es así como con una memoria de 16 giga la podemos convertir en dos memorias de 7,30 y 7,69 gigahertz para crear dos dispositivos de windows de arranque es así como se crean estas dos particiones de memoria